Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 en el multijugador Y de Frozen Throws, por supuesto, que era lo que tocaba Hoy vamos a jugar una partida estandarizada Vamos a jugar una partida que es normal Sí, Tactical Lammers y tal Aunque, he de agradeceros el increíble apoyo que tuvo el vídeo del otro día El de la recreación del señor de los anillos La verdad, ya no solo por los me gustas, que eso siempre andáis ahí a tope en esta serie Sino que, también por los comentarios Fue, vamos, os encantó, esta vez que os despoñabais La verdad es que las series que más os están gustando ahora mismo es Dead by Daylight Que os reís también un montón y os está encantando Y esta Sé que es un poco tarde, cuando este vídeo lo estéis viendo, no sé si eran las 12, no sé si eran las 1 Ya sabéis que hoy tenía lo de la BlizzCon, ¿vale? Y, bueno, pues no he podido grabar apenas vídeos No iba a grabar hoy vídeos, al final me ha dado tiempo a grabar un APG Me ha dado tiempo a grabar Dead by Daylight Y no os quería dejar sin Warcraft Frozen Throne ¿Vale? Así que aquí están No os voy a pedir me gusta ni nada por el estilo Si os mola el vídeo, le dais y ya está Pero que sepáis que para mañana no está asegurado que haya vídeo Porque mañana es cuando casteo La BlizzCon Y... Va a estar difícil Va a estar difícil porque tengo que, bueno, pues que hablar con Cripsho Que es el otro comentarista que escogí para que me acompañase Y, bueno, pues tenemos que practicar un poquito Mirar cosas y, bueno, hay que hacer una serie de historias Que no sé si me van a permitir No sé si me van a permitir que yo pueda grabar vídeo para mañana En el caso de que pueda, pues tendréis Warcraft 3, supongo U otra cosa, no lo sé Pero vamos, que el resumen es que si os gusta le deis Pero que mañana no hay vídeo seguro de Warcraft 3, ¿vale? Y eso, que vamos a jugar una partida estandarizada Para mejorar un poquito mi micro Para mejorar un poquito mi... Pues el como juego ¿Vale? No vamos a hacer táctica lamer Hay una táctica que quiero hacer Que me la habéis recomendado varios de vosotros Bueno, recomendado Recomendado no porque no es una recomendación Porque es una táctica de mierda O sea, una táctica de mierda en el sentido de que no funcione el multijugador Lo que pasa es que igual que la partida del otro día Que si te sale, te sale Y sonrisas, ¿no? Pues esa táctica es Ir con Banshees a nivel 2 Y poseer un peón enemigo Y con ese peón enemigo construir una base Y atacar o matar O matar al enemigo con unidades mixtas De tu ejército y del ejército del enemigo Es algo que haré en el Reign of Chaos, ¿vale? No sé cuándo No digo que la persona que después de Dondea en el Reign of Chaos va a ser Hacer la táctica Pero pronto Supongo que la haré Que la haré prontito Tengo ganas de hacerla, sinceramente Y nada, vamos a ver qué tal Será esto ¿Esto es por aquí otro? No sé si ir a No sé si hacer un poquito de Arras Arras es molestar Tal vez lo haga Tal vez vaya a putear Sinceramente Voy a ir a putear Voy a hacerme dos arañas ¿Vale? Voy a hacer dos arañas Y voy a Fastigar al enemigo Voy a comprar la varita ¿Vale? Hay que tener en cuenta que son cuatro ¿Vale? Estamos en cuatro contra cuatro Así que Hay que tener ojo Hay que tener ojo Pero vamos a ir a hacer Arras Arras es Pues eso Molestar Arras es Tocar A ver El idioma así vulgar Tocar las pelotas ¿Vale? Uno, dos, tres y cuatro O sea que aquí hay uno Aquí hay uno Que tampoco No me conozco Cuidado, cuidado, cuidado No, no, ni de Pasemos por ahí Nos revientan las unidades Hay que tener cuidado con eso Vale, voy a venirme Bueno, vamos a venirnos aquí A intentar robarle Los creeps de esa zona En el caso de que no podamos robarle Va a dar un poco igual Porque supongo que habrá dejado esqueletos Y podemos sacarlo Podemos utilizar la vara Está aquí ¿Y este pavo? Bueno, hay que tener cuidado Porque esto Esto no va a salir bien aquí Todavía Todavía Vamos a seguir molestando Yo voy a seguir molestando Vale, vamos a ir ahí Pim, pam, pim, pam Molestando al pavo este No sé si intentará farmear No sé si intentará farmear Sí, parece que sí Parece que sí que quiere farmear No me ayuda el verde Muy simpático, ¿eh? El verde es muy simpático Oye, el verde Eres buen tío, ¿eh? Buen tío, sí señor Vamos a mejorar esto Ahora mismo no estoy haciendo Lo que se hizo en buen arras Porque no estoy haciendo nada Ni molestar Ni hacer que pierda unidades Ni nada por el estilo Me está haciendo bruns Necesito que alguien venga conmigo, tío Hazme el favor de venir Por favor, te lo imploro Vale, viene para acá ¿No está sacando unidades este pavo? Pues un héroe sin unidades, vale Muy útil Muy útil, sí señor Hay que tener en cuenta Que yo le puedo curar, eso sí Vamos a matarle uno Por lo menos uno ya lo hemos matado Uno lo hemos matado, gente Vale, uno se lo hemos matado Ya ha perdido ahí un... Un troll Venga, fuera, fuera Esto no vale la pena Fuera que viene, fuera que viene Voy a quitarle esto Vamos a quitarle... Vamos a quitarle el farmeo A ver si podemos Fuck Cuidado Movemos Que no nos dé La están cagando bastante Bueno, cagando no Simplemente está saliendo bien Está saliendo bien ¿Es un imbécil o qué, tío? Ha puesto una copia aquí Vale, ha puesto una copia A lo mejor se cree que me lo voy a querer Cuidado que me quiere stunear Para matarme fácilmente a esta araña No lo ha conseguido Vale Se le acaba de morir otra unidad Seguimos sacando... Seguimos sacando... Escaletitos Gracias a las varas Y a los cuerpos que hay por aquí Me lo mató Me lo mató, tío ¿Puede que se muere? No, no se muere Vale, tío Continuamos, eh Está sacando rifle, man ¿Qué está haciendo? Vete para atrás Vete para atrás, inútil Vete para atrás Se va para atrás Y además se va a acabar con TP encima Así que malamente Bueno, pues va a atacar Va a atacar Aquí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, supongo que tirarán de TP A ver, si tiran de TP Atacamos nosotros aquí abajo, eh Si ellos tiran de TP Si nosotros tiran de TP para ayudar ¿Han tirado? Sí Tiene que go blow Va a decirle que vamos al pavo ese Porque ahora mismo está solo Ahora mismo está solo Vale Vamos a farmear eso primero A ver si que lo farmemos Así que vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a acompañar Esto es anterior que pirar Dime que lo están perdiendo Dime, por favor, que me lo están liando, eh Sí, sí lo están liando Sí, sí lo están liando, gente Lo están liando Están perdiendo El rojo ha perdido prácticamente todo Vale Puta madre, puta madre Cuando pierden todo, mola Cuando pierden todo Mola muchísimo Bueno, ahora recuperamos A ver Esto lo matamos Seguimos haciendo arañas Están consiguiendo ganar, eh Bueno, pues parece que no lo están liando tanto Puta de agilidad, campanilla de azote Puta madre Vamos para acá Hay que hacerle presión aquí abajo Para que se ponga un poco nervioso Al menos Se han pirado ya, ¿no? No lo han matado demasiado, eh No lo han matado No lo han matado demasiado Ahora no es O sea, la acaban de La acaban de La acaban de diñar Este pavo es tonto, tío Este pavo es tonto, tío Este pavo es tonto Es tonto porque no sé qué hace Hay tres arriba, ¿vale? Hay tres arriba Y él decide que es una muy buena idea ¿Vale? Él decide que es muy buena idea Quedarse haciendo el mongolo aquí Allí abajo Farmeando Que está muy bien, eh Que está muy bien el... Se me ha botado la paciencia No, fuera, 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 fuera Fuera que viene Fuera que viene Y este pavo no tiene nada, tío Creo que no tiene nada Pues mira, sí que lo vamos a poder machacar Fuera 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 Se van a matar, inútil Vale, con cuidadito Vamos para atrás Hay que irse, hay que irse Se lo van a matar, eh Lo van a matar al pavo este Le hemos curado una araña Espero que no se la maten Se la van a matar, igualmente O sea que ahí acabo de tirar el mana Acabo de tirar el mana, pero de buena manera Vamos a seguir haciendo esto Vamos a mejorar esto Tenemos otra, ¿no? Tenemos otra, creo yo El azul no es muy bueno, eh El azul, tío ¿Qué digo azul? El... El verde El verde es bastante, bastante bueno Y es muy bueno Vamos a limpiar esto A ver si nos deja limpiarlo A ver si están atacando a Rivas El verde es El... ¿Quién es el otro? Ha tirado de teléfono otra vez Ha tirado de teléfono otra vez Esto es bueno Están gastando una pasta en teléfono, eh Una pasta Y va el 3 Cosa que nos viene de... Muy, muy, muy bien Y ahora vamos a atacar aquí, eh Bueno, hay que atacar aquí Lo que no sé si el tío este me seguirá Vale Vamos a ir Ahora hay que enchufarle, ¿vale? Hay que enchufarle Y aprovechar Malamente Malamente Esto tiene muy mala pinta aquí La he liado un poquito yo aquí Voy a ir un poquito aquí Empleo Va a tener toda la unidad de empleo Bueno, no está bien A esto se lo matamos ya, eh Claro, he muerto Disfear ¿Qué dice, tío? ¿Qué pasa? ¿Que tienen alguno que está súper cebao o qué? Creo que sí Creo que está diciendo algo de eso No sé si van a poder No sé si van a poder, eh Aquí no nos podemos meter, eh Aquí creo yo que no nos podemos meter, me parece Yo no lo sé Vale Vale Voy a intentar romper esto rapidito No Se acaba de morir uno Esto va a desaparecer O sea, esta base la vamos a reventar Esta base sí que va a caer Vamos a empezar a sacar abominaciones también ahora Oye, su héroe, ¿cómo va, tío? Se me ha botado la poqueta Están bajando el mío que da gusto Están reventando Están reventando, pero cosa mala Tira para atrás, tira para atrás No tiene TP No tiene TP Lo matan Lo matan Se está poniendo la cosa... Se está poniendo la cosa difícil, eh Se está poniendo la cosa dificililla A ver, esto por aquí Vamos a intentar mejorar un poquito El tema de... ¿Cómo vamos de esto? Dos abominaciones Que van a ir bastante bien Siguen machacando Y vamos a ir a... Lo vamos a ir otra vez Tenemos que... Tenemos que volver, ¿vale? ¿Dónde están yendo? Vale, está otra vez arriba O sea, este pavo Este pavo Tiene que estar forrado de pasta Porque es el que está Carrileando a todo el mundo Vale El morado está carrileando A todo Dios Va a flipar Mira, aquí ha encontrado la base Tenemos que ir al azul Tenemos que destruirlo ya O si no ya pronto Hay que destruirlo pronto Ahora aquí le van a atacar Va a tirar de TP Fijaros, otro puto TP Tiene TP este pavo, sí Pero no se ha tirado ese Se ha tirado el azul Se ha tirado el... El celeste Vale Vamos, vamos, vamos Hay que matarlo, ¿eh? Hay que matar Se me ha quedado esto aquí, tío Vale, hay que matar Todas estas torretas Tenemos que no tengo otro TP, tío Pobre Vale, ahora nos lo matamos Por eso espero Vamos Vamos No puedo creer Y otro TP Otro TP, como os he dicho Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí nos... Cuidado que aquí nos revienta Cuidado que aquí nos revienta Acaba de pillar... Acabamos de pillar bastante bien a estos Porque están pillados ahí Hay que tener mucho cuidado Guau, guau Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera No he comprado el de este No lo he comprado, no lo he comprado, no lo he comprado, no lo he comprado, no lo he comprado Fail, fail No me ha matado tampoco, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se me ha agotado la paciencia ¿Qué está haciendo? A ver... Esta... Madre mía, esta es la cosa muy complicada, ¿eh? Y lo mate ¿Qué hacen, tío? No paran de comprar TP's, chaval Nos han caído todo encima Bueno, lo bueno es que están aquí atacando Yo necesito un maldito TP también Si no, malamente Y además pociones también Esto por aquí, esto por aquí Y volvemos Hay que volver Este lo van a hacer TP, ahí está Cada vez están más jodidos, ¿vale? Porque cada vez... A la que haga un TP malo A la que haga un TP malo no los cargamos, ¿eh? Se me ha agotado la paciencia ¿Este tiene algo? Esto no tiene nada Se le han matado absolutamente todo, tío No man a red Se le muere, se le muere Tira TP, tira ¿Qué por qué? Virgen, tío Yo soy la oscuridad Madre mía, chaval Madre mía, chaval Nada Es que están subiendo de nivel a saco, tío Nivel 5 Es increíble lo que están subiendo, ¿eh? Es increíble lo que están subiendo Ahora pegarán otro TP aquí Vamos a empezar a pillar a este aquí Uf, que no lo he pillado, tío A ver si nos ha echado una ayuda Vamos a matar al Zhaure Torre en menos Vamos Van a venir, ¿eh? Van a venir, ¿eh? TP Ahora piden un TP aquí, tío ¿Por qué no me deja, tío? ¿Por qué no me deja? Ahora No sé por qué no me estaba dejando Vale, lo tenemos A este lo tenemos Menos mal, menos mal Tiene para TP este pavo Vale, nos cargamos todas las quimeras Perfecto Vale, salvada Vale, se tienen que pirar Acaban de perder absolutamente todo aquí Acaban de perder absolutamente todo aquí Vale, perfecto Seguimos, seguimos Esto hay que seguir Hay que seguir Hay que comprar más putos TP Vale Y ahora que estamos juntos aquí Pues atacaremos Atacaremos aquí arriba Porque esta ha perdido absolutamente todo Vamos a hacer un par de... Vamos a hacer un par de estatuas Esto es una partida bastante igualada, la verdad ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene este pavo? Que te lleguen los fusileros, tío Venga, vamos Que putada que no lo he pillado, tío Que putada que no lo he pillado Cállate las paredes 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 Cállate, adelantar Que no salga A ver, vale Esto hay que matarlo, eh Vamos a intentar matar esto Es importante Tío, en serio, tío ¿En serio le acaban de matar al héroe así? Es para flipar, eh Es para flipar como le han matado el héroe, tío Muere el héroe, vale A ver, que no me bloqueen a mí Que no me bloqueen a mí Que no me bloqueen a mí Lo inútil es estos Que me están bloqueando Y nos van a acabar por matar aquí Por el rey Al menos Nos van a ganar, eh Es para flipar, tío Es para flipar, eh Van a ganar, eh Que nos van a ganar, gente Que nos ganan A ver, necesito Necesito una poción al DK, tío Es el puto DK Que no Que no se la da O sea, que no se la da Que no se donde está Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Vale, vale, vale Está muerto Menos mal, eh Menos mal, gente Menos mal Yo no se como hemos hecho esto Yo no se como hemos ganado esto Si es que lo vamos a ganar Porque todavía no está claro Todavía no está claro Que esto se gane Wow Pero tiene buena pinta, eh Tiene muy buena pinta Vale, nos cargamos ya por fin El tema de De sus torretas Aquí está el taure Vamos a matarlo Un bolito de adcoil Ahí está Adcoil ¿El adcoil? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Por qué no tiene el de adcoil? Mira que lo había lanzado Vale, esto está muerto ya Tiene ATP Tiene ATP ¿Qué? Los taure los matamos aquí Es que están ahí metidos Están ahí detrás Los pobres Que no pueden hacer absolutamente nada Madre mía, gente Madre mía Vaya, vaya partida Vaya partida guapa Esto ya está terminado Creo Apriamos las quimeras Estos son caramelitos Un huevo de experiencia Vale No sé como habremos quedado No creo que hayamos quedado nosotros muy bien Porque tampoco habéis visto Que hayamos hecho una gran partida Madre mía El pavo La de quimeras Que estaba sacando La de quimeras Que estaba sacando El colega Flipa Vamos a eliminar edificios Esto que siga ¿Cómo teníamos? Todavía fijaros Que no se rinden Todavía esto No está dicho Y por poco Si me matan Me llegan a matar Al este Hubiera sido apurada Hubiera sido apurada gorda Menos mal Tío Menos mal Que la primera base Está destruida ¿Esto qué es? Vamos a curarle aquí Al colega Ahí está Lo he pasado mal Lo he pasado muy mal Yo me creía Yo me creía Que palmamos Que palmamos Pero vamos Le damos unas cuantas rañitas Tenemos varios De estos No tenemos uno de vida Vale Ok Y esto Vamos acabando con ello Ahora nos iremos Deberíamos ir a por el morado Deberíamos ir a por el morado Porque es que el morado Seguro Seguro Que ha sido el MVP De la partida Pero seguro Segurísimo Porque ha estado Para un lado Para otro No tengo Ten cuidado Porque todavía Todavía se puede liar Se puede liar En el sentido de que Ataquen una base Vale Ataquen una base Y la gente No tenemos TP Por lo que sea Hay uno que sí Y el resto no Ese tío Ve que están atacando su base Se lanza Lo mata Suben de nivel Y me joden Me joden Me joden A que están atacando aquí Están atacando ahí Pues lo voy a defender Yo gente Creo Con lo que tengo Se han pulado por aquí Vale Vamos a defenderlo Yo creo que lo podemos Defender bien Creo Esperemos Esperemos que sí Tiran de TP Tiran de TP Pero rapidito Esto era una de las cosas Que os he dicho Fijaros que nos ha Traído hacia un lado De todas formas No va a pasar nada Porque están aquí Todavía matando esto Pero nos han llevado Hacia un sitio Y yo que sé Se la pueden Se la pueden liar De esa manera De nuestro equipo No sé si era para reunirnos ahí O me estaba pingando La estatua esta Que sabía que estaba ahí Sabía que estaba ahí Vale Pues vamos Vamos al morado Vamos a erradicar Al puto morado Vamos a erradicar Al morado Porque maldito Maldita sea su estampa La que nos ha La que nos ha niado Nivel 6 El coleguita Nivel 6 El coleguita Eso está muerto Una cosa menos Lo está metiendo para adentro Vale Cuidado 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 Esto es lo que digo Esto es lo que digo Ojito Ojito con esto Vamos a intentar matar su Vale Más que va para que se ponga nervioso Se envidia No ha hecho falta No se ha puesto ni nervioso Ni se ha pirado Ha muerto directamente Vale No le va a llegar No le va a llegar De ascoil Vale Mierda Lo ha hecho antes Lo loco Yo tengo para levantar Yo he levantado también Hemos levantado ahí Venga vamos Vale Sigo machacando Bueno Ha hecho un buen tp ahí Bueno Un buen tp a medias Porque ahora se ha quedado Un poquito más encerrado Y esto se le va Se le va a parlar Bueno Pues el tío ha hecho Lo que El tío ha hecho Lo que ha podido La verdad es que La ha jugado La ha jugado Bastante bien Las cosas como son Hay que reconocérselo Que ha sido Yo creo que se habrá quedado De los primeros Yo creo que se habrá quedado Primero El morado Supongo Porque es que Ha sido increíble El tío ha estado Yendo para un lado Para otro Si no Si no hubiera sido Por este pavo Hubieran perdido Mucho mucho antes Pero mucho mucho antes Sobremevida la torre La estatua Que diga Esto que es No le des unidades Hombre No le des unidades Se sube el nivel 6 Con el feri Se la ha jugado ¿Tiene botas o qué? Tiene botas de velocidad El cabrón Váyatela Lo pillamos Lo pillamos Vamos 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 sacando No podemos Bueno si podemos Hacer un pantibuna Que se me ha ido A pincer Cuidado 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 Vamos a reagruparnos Bien Y ahora Atacarnos Vale pues Muerto Supongo que muerto Una Bomba La que la ha caído La que la ha caído Al momento Vamos a romper Las torres Ponemos la estatua Por aquí A recuperar vida Tengo que no nos maten Que no nos maten Absolutamente nada Solamente que en el azul El azul Este era el eslabón débil Y el azul Que luego ha sacado Bastante monoridad Ha sacado chamanes Con taure Que no estaba mal Porque Estaba la cosa Estaba la cosa muy mal Para el altar Que no saquen el héroe Y así también Motivamos A que A que se piren De la partida Y terminamos ya ¿En serio se está Intentando larga? ¿En serio me está diciendo Que está intentando Larga el rompeo? No será Un lamento de esos ¿No? Que quiere estar aquí Hasta las lanzas ¿No? Me cago Porque me cago Es un muerto Que yo tengo que hacer Un montón de cosas Vamos a intentar Que no se escapen Los peones Para evitar Para evitar Tomterías ¿Por qué no se ha podido ¿Por qué no se ha podido meter A un humano? ¿Por qué no se ha podido meter A un humano? Se ha jodido la mina Voy a hacer aquí una Y va a hacer No va a dar tiempo Vale Pero va a ir construyendo Si acaso Y voy a destrozar Y voy a destrozar Y voy a destrozar todo Oye este no No ha podido No ha podido Con el azul No ha podido No ha podido No ha podido Tanta torre tiene Si no tiene apenas torre Bueno pues se pira Se pira también El azulito El celeste Ahora vamos a ver Las puntuaciones Que me interesan Vas a ver Porque me gusta Para ver Si vamos mejorando Si nos vamos mejorando Aunque en 4 contra 4 Muchas veces La mayor puntuación Tampoco tiene nada que ver A lo mejor Yo que sé Puede ser mucha puntuación Pero no No has utilizado Bien el ejército O has suado Tu compañero O yo que sé Mil historias Que por mucha puntuación Que te hagan Pues no te vale A mi la partida esta Me ha gustado Como la he jugado Me ha gustado Me hubiera gustado Que a lo mejor El verde estuviera Un poquito más atento Para poder hacer aquí Más presión Cuando nuestros compañeros Atacaban arriba Y así Que fuera un poquito Más fluidos Los ataques Pero bueno Tampoco nos podemos quejar Nos podemos quejar Nos podemos quejar Pero Sin flamear Sin flamear Sin flamear Pero la verdad Es que no hemos tenido Mucha suerte Con el compañero No tocaba Pero bueno Bueno pues partida terminada Vamos a ver La puntuación Pues no hemos quedado Primeros Primeros por poquito Pero no hemos quedado Primeros Y fijaros ¿Quién era el otro? El verde Del que me quejaba Pues ha sido el último Y el azul Pues también malillo Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Acordaros que para mañana No puedo prometeros Ni garantizaros Que habrá un vídeo De Warcraft 3 En el multijugador Lo intentaré Pero bueno Si os ha gustado la partida Botón de me gusta Que ha sido larguita Creo 27 minutos Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!